Curasai es una marca de motocicletas chinas fabricadas por el grupo Islo Carabella que es exclusiva para su distribución en las tiendas del grupo FAMSA con diseños de tecnología japonesa, partes japonesas, uruguayanas e italianas que son ensambladas en México. Cuenta con más de 355 centros de distribución y 450 centros de servicios autorizados en la República Mexicana. Es por eso que el día de hoy te traigo las 7 mejores motocicletas de Curasai. Número 1. Fighter 250. Esta es una motocicleta de tipo deportiva estilo Naked con un motor de 250 centímetros cúbicos con un desplazamiento de 232.5 centímetros cúbicos, con una transmisión de 5 velocidades con una potencia de 16 caballos de fuerza a las 7000 revoluciones por minutos. En algo que nos beneficia esta motocicleta es que debido al ser una 250 centímetros cúbicos pueden circular en vías de acceso controlado, como lo que es en las calles de la Ciudad de México. En cuanto al tipo de suspensiones con la que cuenta esta motocicleta, en la parte delantera cuenta con una suspensión de horquilla telescópica y en la parte trasera un monochock. En cuanto a la capacidad de combustible de esta motocicleta es de 12 litros, que por litro te rinde 25 kilómetros. Y con el tanque lleno puedes recorrer hasta 300 kilómetros. En cuanto a la iluminación, en la parte del faro contamos con una iluminación de halógeno y en la parte de la adicionales son de LED, que al igual en la parte de los costados. En cuanto a las medidas de llantes que tiene esta motocicleta y en el tipo de frenado, en la parte delantera contamos con una 180 RIN 27, con un freno de disco en la parte delantera. Y en cuanto a la parte trasera, contamos con una 110 RIN 80 RIN 17, con un freno mecánico por expansión. En cuanto a su precio, es de 28,799 pesos, que esto es igual a 1,272.11 dólares. Sin duda, esta es una muy buena motocicleta a comprar, ya que debido a ser su precio bastante económico, es una de las mejores motocicletas de 250 centímetros cúbicos. Número 2. Esparta 200. Esta es una motocicleta a doble propósito con un motor monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire. Con una cilindrada de 200 centímetros cúbicos, con un desplazamiento de 175 centímetros cúbicos, con una transmisión de 5 velocidades, que cuenta con una potencia de 13.4 caballos de fuerza a las 7.000 revoluciones por minuto. En cuanto a su capacidad de combustible, es de 7.5 litros, que por litro te rinde 38 kilómetros, y con el tanque lleno puedes recorrer hasta 285 kilómetros. En cuanto al tipo de frenado, en la parte delantera contamos con frenos de disco, y en la parte trasera con frenos de tambor, que lo mismo pasa en la Vento Crossmax 200 y en la Itálica DM 200. En cuanto a las llantas, en la parte delantera, en el torno de la Vento Crossmax 200 y en el Sur. Gracias. 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 Cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire con una cilindrada de 150 centímetros cúbicos con una transmisión de 5 velocidades. Esta te otorga una potencia de 9.6 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones por minutos. Algo bastante bueno de esta motocicleta es la capacidad y el rendimiento del combustible que tiene, ya que cuenta con una capacidad de 11 litros que por litro te rinde 38 kilómetros y con el tanque lleno puede recorrer hasta 418 kilómetros. En cuanto a las llantas, en la parte delantera contamos con una medida de 2.75 rim 18 y en la parte trasera una 3.0 rim 18. En cuanto al frenado, en la parte delantera contamos con frenos de disco y en la parte trasera frenos de mecánico por expansión. El precio de esta motocicleta es de $18,000 pesos que esto es igual a $798.39 dólares. Número 5. Classic 125. Esta es una motocicleta de trabajo que cuenta con un motor de 125 centímetros cúbicos con una transmisión estándar de 5 velocidades. Esta te otorga una potencia de 9.6 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones por minutos. En algo que lo caracteriza es su peso, ya que su peso es de 95 kilogramos, que cuenta con una altura de 1.14 metros que esto la hace bastante liviana. En cuanto a su tanque de combustible es igual que el de la Atom, ya que cuenta con el mismo tanque de combustible de una capacidad de 11 litros que te rinde por litro 38 kilómetros y con el tanque lleno puedes recorrer hasta 418 kilómetros. En cuanto al tipo de frenado, en la parte delantera y en la parte trasera cuenta con un freno de mecánico por expansión. En cuanto a las llantas, en la parte delantera contamos con una medida de 2.75 rin 18 y en la parte trasera una 3.0 rin 18. El precio de esta motocicleta es de $15,300 pesos que esto es igual a $681.66 dólares. Número 6. RAZER 150 Esta es una motocicleta con un motor de 149.65 centímetros cúbicos con una transmisión automática. Cuenta con una potencia de 10.72 caballos de fuerza a las 8.000 revoluciones por minutos. En cuanto a su capacidad de combustible es de 3.5 litros que por litro te rinde 30 kilómetros y con el tanque lleno puedes recorrer hasta 105 kilómetros. Sin duda esta es una motocicleta que no es para viajes largos sino para viajes cortos como en la ciudad. En cuanto a su frenado, en la parte delantera contamos con un freno mecánico por expansión y en la parte trasera al igual un freno mecánico por expansión. En cuanto a las medidas de llantas que tiene esta motocicleta, en la parte delantera contamos con una 120-70 rin 10 que al igual en la parte trasera. El precio de esta motocicleta es de $21.599 pesos que esto es igual a $961.91 dólares. En cuanto al tipo de suspensiones, en la parte delantera contamos con horquilla telescópica y en la parte trasera con doble amortiguador con resortes. Número 7. Vision 125. Esta es una motocicleta de tipo urbana que entre sus características es que cuenta con frenos de disco en la parte delantera y frenos de tambor en la parte trasera. Cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos enfriado por aire de 125 centímetros cúbicos que esta te otorga una potencia de 9 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones por minutos. En cuanto a su tanque de combustible es de 3.5 litros que por litro te rinde 45 kilómetros y con el tanque lleno puedes recorrer hasta 157.5 kilómetros. Esta motocicleta cuenta con un tablero completamente análogo en donde muestra la velocidad en que vas, los kilómetros recorridos y el indicador de combustible. El precio de esta motocicleta es de $17,100 pesos que esto es igual a $761.19 dólares. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado este video y si te gustó dale like. Yo soy tu amigo David Biker y te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video y no olvides activar la campanita de las notificaciones ya que esto fue las 7 mejores motocicletas de Kurasai. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!